Usted lo puede adivinar, el infierno que hoy ocurrió en Halostock no es de ninguna manera aislado. Entre el primero de enero del 2010 a la fecha han ocurrido 1.400 emergencias ambientales en el país y de estas, varias se relacionan al transporte carretero de residuos peligrosos. Karina Cuevas nos tiene el reporte. Diariamente circulan por la red de carreteras del país camiones y trailers que transportan materiales y residuos peligrosos que pueden ser un riesgo para el ambiente y la población. Según datos del Instituto Mexicano del Transporte, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 12 de septiembre del 2007, en la carretera Monclova-San Pedro de las Colonias, en Coahuila, explotó un tráiler de la empresa Urica que transportaba 25 toneladas de nitrato de amonio. En aquella ocasión hubo 25 personas fallecidas, 250 lesionados, 67 edificios dañados, 50 vehículos calcinados y un cráter de 3 metros de profundidad. Tres años después, el 25 de octubre del 2010, explotó un tanque de un tráiler doblemente articulado que transportaba gasolina en el tramo México-Oaxaca del distribuidor vial Oriente. En aquel entonces se reportó una persona calcinada, 4 lesionados, 16 negocios afectados, 9 domicilios y varios autos dañados, 4 postes de luz y 9 casetas telefónicas destruidas. Un estudio elaborado por el Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales de la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente, revela que entre 2006 y 2009 se documentaron 1.199 accidentes que involucran vehículos con materiales peligrosos que dejaron un saldo de 196 muertos y 838 lesionados y daños materiales por 17.8 millones de dólares. En datos más recientes, este Centro de Orientación de la Profepa reveló que entre el 1 de enero de 2010 a la fecha han ocurrido 1.427 emergencias ambientales en el país. De estas, 24 se relacionan al transporte carretero de residuos peligrosos, siendo Nuevo León, Puebla y Veracruz los estados con más accidentes. Tan solo en lo que va del año se han reportado tres eventos de este tipo. Cabe mencionar que hace casi 16 años, el 30 de junio de 1997, durante una cobertura que hiciera desde el helicóptero de Televisa Eduardo Salazar, periodista y conductor de Foro TV, transmitió en vivo la explosión de una pipa que transportaba 18.000 litros de gas domésticos al momento de impactarse con un tren de pasajeros. Karina Cuevas, Foro TV.